Bueno, muchas gracias, presidente. Básicamente, voy a distinguir tres ejes fundamentales. Lo primero es que Dios siempre premia la buena fe. Todo lo que ustedes ahora están proponiendo en el primer debate en Senado, ya lo habíamos dicho. Nosotros habíamos dicho que creíamos en una dirección ejecutiva para la rama. Dividida en una sala de gobierno y una gerencia. Algo sencillo, pero eficiente, eficaz. Que esa sala de gobierno estuviera integrado por los tres presidentes de las altas cortes, por un delegado del tribunal, por un delegado de los jueces y por un delegado de los empleados. Por eso me parece que es interesante lo que están planteando. Por fin cogen una idea de nosotros, aunque todas nuestras propuestas siempre las votan en contra. Ministros, y se los digo con profundo respeto. Mire, es vergonzoso lo que pasó ayer. Y más vergonzoso lo que pasó esta mañana en medios de comunicación. Hablando mal el uno del otro, diciendo que no, que fue, que es que nosotros ya habíamos hecho. Mire, se lo sugiero respetuosamente. Creo que tienen que tener ustedes un diálogo social para que no les vuelva a ocurrir esto. Es que esto no puede ocurrir. Esto es un mal mensaje para el país. Ustedes son, se supone que son eminentes, están por encima de cualquier pelea política y siempre eso le va a hacer daño a su gobierno. De tal manera que, de manera reflexiva, los invito a que generen un diálogo y que no se echen culpas entre sí, sino que asuman responsabilidades. Dos preguntas y quisiese que me respondieran. Lo primero es, ustedes están hablando de nueve miembros. La primera pregunta es, de esos tres miembros pertinentes, ¿ustedes tienen algún estudio técnico? ¿Cuál es la legislación comparada? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué busca? ¿Hacia dónde va? ¿Qué le va a servir a la rama? ¿Van a estar ahí permanentes haciendo qué? ¿Ayudando al gerente? ¿O más bien pullándolo? ¿Qué va a ser estos tres miembros permanentes? Lo segundo es sobre, si ustedes van a permitir en el desarrollo legislativo que tiene este artículo, que se incluya algo que nosotros habíamos pedido por un tema de democratización. Nosotros habíamos pedido que por una parte un miembro fuera delegado de los tribunales y por otra de los jueces. Son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que deberían examinar eso a fin de que, por lo menos, uno de esos tres, o bueno, a fin de que estuviesen también representados los jueces. Es que lo han reclamado, lo han pedido, lo solicitaron acá y creo que es un buen mensaje para democratizar la justicia. Lo segundo es el tema, nosotros habíamos propuesto que tres, que las diez mejores universidades escogieran un delegado. Las diez mejores universidades certificadas y según las pruebas de Estado. A fin de que ustedes puedan escuchar también, o bueno, esta composición, pueda escuchar también los desarrollos académicos que se vienen dando en el mundo y cómo poder solucionar. Yo creo que hay que involucrar la academia. Si no involucramos la academia, vamos a tener una monarquía de una rama y eso no es viable. Y por último, creo que quedamos en deuda con el tema de carrera judicial, que es lo que Rodrigo decía y que el doctor Hermes del Consejo del Tribunal Superior de Bogotá ha venido reclamando. Y es por qué no fortalecemos la carrera acá, por qué no les damos unos plazos, cinco años, tres años, a fin de que toda la rama esté en carrera. Creo que hay que poner métricas a esto. Si no ponemos métricas, estamos perdidos y ya llevamos desde 1991 supuestamente promoviendo la carrera y no ha sido efectiva. Y esto en un concepto que se les olvidó colocar, que no es solamente buscar la eficiencia, sino también la eficacia del sector. Muchas gracias, presidente.